ayer pasadas las 21 horas se produjo lo que probablemente ya todos vimos y si estás en este vídeo es porque lo viste y estamos hablando del atentado contra la vicepresidenta de la argentina dos veces presidente mandato cumplido del 2007 al 2011 y del 2011 al 2015 quien también fue senadora etcétera etcétera quieran o no estén a favor o en contra de esta mujer es probablemente la figura política más reconocida del país o incluso de latinoamérica pero no vamos a hablar de cristina ni de sus logros ni de sus fracasos si no vamos a hablar de esta persona cuyo nombre no voy a decir contrario a lo que están haciendo todos los medios por motivos que también prefiero reservarme y que quizás esclarezca en otro vídeo lo primero que me llama la atención de este sujeto de este falso sicario y digo falso sicario no porque sea un montaje sino porque es un pelotudo cómo va a cerrar un tiro a 10 centímetros de distancia o dos tiros porque gatilló dos veces es el tatuaje del sol negro que tiene justo ahí en el brazo probablemente ya lo hayan visto la noticia corrió y la foto se viralizó y si se están preguntando qué es el sol negro bueno es un símbolo ritualista ocultista nazi usado por supuesto en la segunda guerra mundial para los que no saben los nazis eran ocultistas de hecho fueron en busca de la lanza del destino del cáliz sagrado morir el nombre pero ya saben de lo que estoy hablando la copa donde jesús tomó el vino la última noche la última cena antes de que pase a mejor vida para luego resucitar así que claramente ya tenemos una imagen de esta persona sabemos cuál es su idea cuál es su ideología sabemos lo que quería lograr disparándole una o dos veces a la vicepresidente de la argentina y esto se podría justificar bajo su ideología la cual abunda bastante oculta en argentina y en otro lugar donde también la podemos ver demasiado y esto va a ser un poco controversial es en ucrania pero tampoco vamos a hablar de esto ni nos vamos a envolver porque el tipo en sí es un pelotudo yo personalmente no creo que sea un montaje porque estamos hablando de una persona que aún no habiendo la matado pero habiendo existido intención de hacerlo es decir de llevarse a cabo un magnicidio ya tendría con esto una pena mínima de 12 años y ahora vos me decís a mí el tipo tiene 35 años mira yo te doy 100 millones de dólares y en 12 años salís le tenés que pegar dos tiros a la presidenta el arma no se va a disparar es todo un show un montaje y bueno capaz que lo pienso yo no estoy hablando de una persona que le interesa la plata a mí me interesa la plata pero no al punto de perder 12 años de mi vida considerando mi endeble salud esta es una opción que confirmaría o digamos que podría decirnos que se trata de un montaje pero también lo descarto no porque cualquier persona lo descartaría cualquier persona racional y en las entrevistas y en la cantidad de veces que pudimos ver a esta persona en crónica digamos que se lo vio dos veces nos dimos cuenta de que es un tipo claramente que se opone al peronismo y al kirchnerismo y que es un idiota es un tipo que no habla bien que no se expresa bien es uno más del montón pero bueno es uno de esos que uno de esos tantos locos que nunca sabe si van a sacar un arma y le van a pegar un tiro a alguien así que que nos sirva de lección de vida para no confiarnos y bueno ahora me quiero referir a lo que podría estar confirmando que esto se trata de un montaje porque se nombraron a los servicios de inteligencia y a los servicios del kirchnerismo que quiere decir esto que bueno que en base a la ideología y a los antecedentes que podría tener el señor se lleva a cabo un relevo de futura condena es decir mira vos por tener este tatuaje por promulgar estas ideas y por estas acciones que tuviste te van a dar 14 años de cárcel nosotros te ofrecemos 12 y te ofrecemos esta cantidad de plata para que vos hagas esto están ladrando los perros espero que no se escuche y que solo se escuche mi voz pero volviendo a lo que estábamos hablando esa vendría siendo la única forma en la que el señor podría haber accedido a ser parte de este montaje y cuál sería el fin de este montaje bueno sensibilizar a la sociedad bueno sensibilizar primero a la sociedad sobre cristina porque la gente últimamente mucho no la está queriendo teniendo en cuenta que hay un 30% que ni la quiere ver y que la quiere muerta pero no estoy diciendo que la quiera ver muerta por alguien que va y le pega un tiro en la cabeza espero que se entienda a lo que me refiero voy a hacer un parate ahora para decirle que esto está sin guión está sin absolutamente nada y que espero que se entienda lo que estoy diciendo cosa que dudo porque no me expreso muy bien pero bueno estoy haciendo lo que puedo de hecho estoy mirando la pantalla la pared y la oscuridad al mismo tiempo hablándole a un micrófono entonces tenemos estas dos teorías que se trata de un montaje pago a futuro o que se trata de un montaje por compensación como ya explicamos anteriormente te ofrecemos esta cantidad de plata estos años de cárcel a cambio de que vos hagas esto y listo por supuesto en el medio está el silencio esas son las únicas posibilidades las cuales yo también descartaría y preferiría quedarme en base a su ideología con que el tipo en efecto era un chiflado que le falló el arma porque la vereta el arma en cuestión esta es muy complicada y con solo apretar un botón como se supone que pasó ya pudo cancelar todos los tiros por lo que el magnicidio fracasó pero bueno si ustedes tienen alguna otra teoría o que roce lo conspiranoico o la lógica lo pueden dejar en los comentarios hasta acá llegó mi amor no tengo nada más que decir al respecto y lo vuelvo a recalcar incluso los invito a investigar más sobre el sol negro y sobre el perfil de esta persona porque ya estuvieron subiendo bastantes datos en internet los pueden encontrar principalmente en twitter y otras redes sociales así que bueno si estaban esperando que les diga que en efecto fue todo un show o que para mí fue todo un show eso no va a suceder porque estoy casi completamente seguro de que el tipo era un chiflado más del montón de los que sobran en Argentina y en Latinoamérica que te cagan a palos en la calle por cualquier cosa por tener una remera del Che Guevara por tener una voz sin martillo o por ser punk o lo que mierda quieras a mí me ha pasado bueno casi me pasa pude correr tengo piernas pero esta gente existe y es peligrosa así que tengan cuidado nos vemos en otra vocación conmigo conmigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.